Sí, por suerte dimos pelea. Venimos trabajando ya desde junio del año pasado para poder llegar a ese objetivo, que era eso, pelear. Pelear constantemente, ser un equipo fuerte y con una idea de juego que no se iba a ver de un día para el otro. Se iba a ver con trabajo y a través del tiempo. Y considero que este semestre pudimos darle pelea a los grandes, hacer buenos partidos y poder llevarnos varios puntos de los que íbamos a buscar y antes no los lograbamos. Era trabajar sobre esos partidos sin dejar de trabajar sobre el resto del campeonato. Porque uno después puede llegar a hacer buenos partidos en esos partidos donde la tensión es máxima y descuidarse en otros momentos. Entonces, el objetivo nuestro durante este año es mantener una misma línea durante todo un año. Creo que lo más difícil no es lograr algún punto, rascar algún partido importante, sino sostenerlo en el tiempo. Y bueno, no se va a ver ya, porque no vamos a volver a jugar ni con San Lorenzo ni con Rive, por ejemplo. Pero sí, la idea es dejar esos cimientos que le puedan dar a Racing a lo largo del tiempo esa seguridad de que va a estar peleando los campeonatos constantemente. Lo principal es el objetivo que se toma el grupo. El grupo, y en el grupo hablo, nos incluimos todos siempre, donde tenemos la idea clara de ver a dónde queremos ir y a dónde queremos llegar. Más que llegar, sino hacia dónde queremos caminar. A mí me parece que con trabajo y en este caso las chicas teniendo eso en mente se puede hacer un buen proceso y ir logrando distintos objetivos que nos vamos a ir trazando a lo largo del tiempo. Después, en cuanto a lo deportivo, hay que trabajar, hay que saber qué grupo uno tiene y en el que uno está presente. Y a partir de ahí, tratar de sacar el máximo, el mejor rendimiento de cada una y aportar desde lo futbolístico, desde lo deportivo, desde lo humano y en lo grupal. Y después las cosas se van a ir dando solas y se van a ir consiguiendo los objetivos que nos propongamos, sea cual sea. En este caso el nuestro es uno, jugar de una determinada manera y tratar de conseguir una determinada cantidad de puntos o ganar ciertos partidos. Pero si el grupo camina junto, yo creo, considero que es más fácil de lograr objetivos que si son solo objetivos personales o cosas aisladas. Estamos bastante contentos por haber jugado 13 partidos consecutivos con un solo parate por fecha FIFA. De un fin de semana solo que no jugamos y era lo que nosotros necesitábamos y es lo que pedíamos, entre comillas, a la federación para que se pueda hacer un proceso real e ir evaluándonos fin de semana a fin de semana. Si vos no competís, es muy difícil evaluar lo que trabajás en la semana. Entonces, bueno, en ese sentido, hasta te diría, no dos meses, pero viene bien un cierto parate para poder bajar un poco esa ansiedad. Pero que lleva tantos partidos consecutivos y, en nuestro caso, esa cantidad de victorias que logramos conseguir. Pero, bueno, nosotros habíamos planificado el año, teníamos las fechas de esta determinada manera, donde se paraba por la Copa América y la preparación de la selección para la misma. Entonces, sabíamos que venía un parate e íbamos a ajustar todos los errores y las falencias que tuvimos en el primer semestre. O sea, el objetivo es tratar de achicar el margen de error, ser cada vez lo más profesional posible, en todo sentido, y afianzar la idea de juego, el patrón de juego que tiene Racing. Creo yo que tiene más partidos consecutivos. Después, bueno, Sí, te da más posibilidades del otro formato. A nosotros nos da más posibilidades del otro formato. Obviamente, porque ya ahora es muy difícil, en el caso de Guayurquiza, que pierda puntos, y vos decís, estás a cinco, o a seis, o a cuatro, y ves el fixture, y ves con quién puede perder y con quién no. Es bastante predecible estos equipos que están en un nivel tan alto o es bastante improbable que pierdan. Pero de la otra forma, te cruzas en un mata-mata que, bueno, la suerte puede jugar a tu favor. Pero esto está bueno para poder formar o consolidar una base y una idea de juego. En realidad, agradecido a las jugadoras por brindarse al máximo para el club, y que eso sea visto por el cuerpo técnico de la selección. Tanto en las... Por suerte, tuvimos ahora con las chicas en la mayor también, tuvimos chicas en todas las categorías. Nuestro objetivo, como bien saben, también es formar y poder promocionar o promover jugadoras juveniles y, bueno, lo pudimos hacer. El objetivo era poder ir sumando sumando los puntos que sean posibles dentro del alcance que es nuestro. Y eso nos iba a llevar o no a la clasificación de la Copa Federal. Pero como estábamos convencidos de que íbamos a pelearlo y que íbamos a lograr más puntos de los normales, de lo que podríamos sacar en situaciones normales, estábamos convencidos también de que la Copa Federal, por consecuencia, íbamos a clasificar. Creo que lo hablábamos al principio de año y también se me escapa esa palabra. Hay ciertas frases o palabras que no quiere repetir, pero no por nada, sino por una cuestión de que la dijeron grandes personajes de la historia de los clubes o de la historia en general. pero sí, no tiene otra explicación. Yo considero que con el cuerpo técnico estamos muy convencidos de que esto es pasito a pasito, partido a partido, escalón a escalón, como quieran llamarlo, pero necesitamos ir progresando partido a partido y paso a paso e ir también mejorando y poniéndonos nuevas metas y nuevos objetivos a medida que va pasando el tiempo. Pero a corto plazo. El objetivo es a largo plazo, es a lo largo de todo el año. Lo planteamos desde un principio, son 21 fechas donde jugamos 20 partidos, donde el campeonato se juega de principio a fin. No es que a mitad del campeonato ni logramos ni no logramos algo por la situación en la que estemos en la tabla. Nosotros tenemos que llegar a fin de año con una idea de juego en la que sea característica del club, de Racing y que más allá del nombre propio lo podamos resolver adentro de la cancha con los intérpretes que sean. Y a partir de eso también una presencia y una impronta a lo que es cuando llega Racing, llega Racing. No es más, bueno, vamos a ver qué pasa o como podía ser que Racing siempre tuvo con los grandes cierto respeto. Pero una cosa es el respeto y otra cosa ya es sostener durante esta cantidad de tiempo unos primeros puestos. La verdad que es satisfactorio y es lindo y obviamente que el objetivo más importante paralelo a lo deportivo es que Racing sea respetado y que suene Racing en las primeras líneas del fútbol femenino.